La desaceleración en la región que ha sido amplificada con respecto a otras regiones es bastante notable porque la región venía creciendo a ritmos de 4 o 5% en promedio, la región como un todo. A partir del 2012 empieza a caer la tasa de crecimiento y en el 2014 la región creció más o menos al 1% y la predicción para el 2015 es un poquito menos de 1%. Tal vez ya estamos llegando a la parte más baja de esta desaceleración. En el futuro puede ser que logremos restablecer un 2, 2,5% en la tendencia, pero 2, 2,5% no es suficiente para generar el progreso social y las mejoras de bienestar que la región necesita. El promedio regional está fuertemente influido por algunos países muy grandes, como Brasil, Argentina, Venezuela. Pero cuando tú ves el resto de la región que está creciendo por encima del promedio, incluso los países que ahora se benefician de mejoras en los términos de intercambio, están generando tasas de crecimiento del orden del 3%, 3, 3,5%. Ninguno de esos niveles de crecimiento son satisfactorios. Los únicos países en la región que realmente siguen creciendo a tasas vigorosas desde hace mucho tiempo y continúan, al menos en el presente, son pocos. Y Panamá va a la punta. La caída de la actividad económica, del ritmo de la actividad económica en América Latina, está muy asociada a una caída de la inversión. La inversión ha respondido de manera muy rápida ante la caída de los precios de las materias primas y entonces esto genera una especie de efecto de multiplicador que le desacelera a la región de manera muy rápida. El gran desafío va a ser encontrar un camino no muy penoso para reducir el gasto a fin de que el gasto se acomode al nuevo nivel de ingreso determinado por los precios de las commodities. Y eso puede llevar a estos países en una transición que sea relativamente quizás contractiva o recesiva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!